Vamos a ver qué se baila hoy, samba o swing criollo. Acá estamos en medio de las dos barras, samba o swing criollo. ¿Qué dicen los fiebres del fútbol? Costa Rica, ven aquí. Costa Rica, ven aquí. Costa Rica, yo lo sé. ¿Qué bailamos ahora? ¿Samba o swing criollo? Samba tica, samba tica. Vamos, vamos los chicos. En esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los chicos. En esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los chicos. En esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los chicos. En esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos los chicos. ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Oh, oh, oh, oh!